Hoy voy a verte en el parque y no puedo parar de mirar el reloj De imaginarnos muy juntos sentados al sol Hoy voy a ir a contarte que yo quiero darte un futuro mejor Que he comprendido el destino de mi corazón Amar es para siempre, haz memoria, amar es para siempre Nuestra historia es una historia de amor tú y yo De amor tú y yo y de luz Amar es para siempre, haz memoria, amar es para siempre Nuestra historia es una historia de amor tú y yo De amor tú y yo y de luz Hoy me acordé de esas tardes, de tanto soñar, de cantarle al amor De imaginarnos el mundo con otra ilusión Toda una vida adelante podremos forjar un futuro mejor Amar es para siempre, haz memoria, amar es para siempre Nuestra historia es una historia de amor tú y yo De amor tú y yo y de luz Amar es para siempre, ya la 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 Amar es para siempre, ya la 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 Nuestra historia es una historia de amor tú y yo De amor tú y yo y de luz Amar es para siempre, ya la 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 Es una historia de amor tú y yo De amor tú y yo y de luz Amar es para siempre, ya la 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 Amar es para siempre, ya la 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 la